Una familia salmantina que se ha dedicado a la limpieza de las inmediaciones del río Lerma solicitó el apoyo para que la basura recolectada sea llevada al relleno sanitario, ya que los camiones recolectores solamente reciben cierta cantidad de residuos y las bolsas están al intemperie y en riesgo de que vuelva a ser esparcida. Juan Manuel Díaz, junto con sus hijos Uriel y Yair, de 17 y 13 años respectivamente, se han dedicado a limpiar las orillas del río Lerma. Otros ciudadanos se han unido a esta propuesta para avanzar en la labor que no tiene ningún apoyo gubernamental. Sin embargo, no todo ha sido sencillo y actualmente las toneladas de residuos que han colectado en bolsas de plástico permanecen a un costado del cauce sobre la zona del Puente Cazadora, al no recibir apoyo para trasladarla al relleno sanitario. La familia salmantina ha hecho un llamado a través de las redes sociales para que quienes puedan apoyen con camionetas para el traslado de la basura y así evitar que la fauna o incluso algunas personas vuelvan a regarla. Manifestaron que el camión recolector solo se lleva cierta cantidad que les tienen permitida, pero aún son muchos los residuos que se han recolectado y están en el sitio, por lo que es insuficiente este apoyo. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informo para TV Libertad, Antonio Barajas.